Mientras buscan la palabra está en Gálatas capítulo 3, en sí vamos a leer todo casi el libro de Gálatas, bueno como se nos dirija, pero los hermanos que nos ayudan con la proyección, Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5, primeramente en la versión Reina Valera y luego en la traducción viviente por favor, y me encomiendo rápidamente al Señor en oración, Padre en el nombre de Jesús, pido la presencia que ya está aquí, pero ahora en la administración del Espíritu Santo, ya tú has confirmado la palabra a través de todos los cantos, tú has, Señor, hecho un preámbulo de lo que quieres ministrarnos hoy a través de tu palabra, por tu Espíritu, estamos dispuestos con hambre y sed de ti Señor, glorifícate a ti mismo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, Gálatas capítulo 3, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, y se me da la versión traducción viviente, aquí también por favor, desde el versículo 2, si déjenme hacerles una pregunta, recibieron al Espíritu Santo por obedecer a la ley, la ley de Moisés, claro que no, recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? ¿No puede ser que no les hayan servido para nada? Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que creyeron acerca de Cristo, y el mensaje del Señor es la suministración del Espíritu Santo por el oír con fe acerca de Jesucristo. Esta carta está dirigida, ustedes lo hemos citado, a los Gálatas, y quiero entrar solamente un poco en contexto, el autor es el apóstol Pablo, para que podamos ir desarrollando. El apóstol Pablo, por inspiración, por revelación y una experiencia del Espíritu Santo, viene a ministrar a esta ciudad de Galacia, y viene a hablarles del mensaje, y viene a hablarles acerca de Jesucristo. Establece una iglesia ahí por la revelación del Espíritu Santo, pero al predicarles les cuenta, al predicarles les habló de Cristo, y lo que implica recibir a Cristo y el poder del Espíritu Santo que viene por el oír con fe acerca de Aquel, como hemos cantado hoy tanto. Para entrar más en contexto es Galacia, era una ciudad, era una región del Asia Menor, y que tenía muchos pueblos, y su origen fue por el siglo III antes de Cristo, era de la tribu de Galia, que emigró hacia esa región, y eran los galos, y ahí había unos pueblos de Antoquía, Iconia, Listra y Derbe, donde el apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros, donde el Espíritu Santo lo llevó, y ahí fue a establecer el reino de Dios. Es importante, o el Espíritu Santo me hizo mirar, que entre en el contexto de que eran los galos, una tribu que había emigrado ahí, y es importante porque el mensaje de Dios es para toda tribu, lengua, nación, no importando los tiempos, y ahí más adelante dice en Gálatas 3.28, si no me lo estoy, dice Gálatas 3.28, dice, ya no hay ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y yo diría que el mensaje también no es para niños, jóvenes, ancianos, no importa la clase social, cultural, no importa la posición, todos tienen que escuchar el mensaje de Jesucristo, y recibir la promesa del Espíritu Santo, y vivir en el poder de Dios. Amén. Por eso es importante mirar a dónde fue el apóstol Pablo, lo que estableció, lo que predicó, y cómo estableció y fundamentó la iglesia ahí. Y mientras estaba leyendo el Espíritu Santo, me hacía mirar con detenimiento la carta. Esta carta fue dirigida a los galos, como hemos dicho, a los gálatas, pero ahí cuando ellos eran gentiles, pero parece que llegaron los judíos judaizantes a querer confundirles la fe, y el apóstol Pablo usa varias palabras para decir quién los estorbó, quién los quiere perturbar, quién los hechizó, quién los embrujó, porque decirle que comenzaron bien con el mensaje que les dio, recibieron el poder del Espíritu, Dios hizo milagros, señales, prodigio, fueron confirmados con la fe, como dice la palabra, que la predicación es confirmada por los dones del Espíritu Santo, con dones y repartimientos del Espíritu Santo, pero después llegaron las filosofías, llegaron las cuestiones de razonamiento, y la iglesia empezó entonces a querer vivir por sus propios esfuerzos. Y el apóstol Pablo viene a decirles que él les predicó acerca de Jesucristo, y al escuchar acerca de lo que Cristo hizo, ellos recibieron una suministración del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué significa la palabra suministración, que es muy importante, porque el apóstol Pablo habla y dice que todo lo de Cristo, todo lo de Cristo está disponible, está alcanzable para la iglesia, para cada individuo de la iglesia, no importa si es niño, joven, anciano, todos podemos recibir el poder del Espíritu Santo, todos podemos disfrutar de las riquezas en gloria, todos podemos llegar a la plenitud de Aquel que lo llena todo. Hoy hemos cantado ese número de alabanzas, y la mitad de la prédica ya está dicha. Así que la suministración, la palabra suministrar viene de la palabra plenamente una abundancia, que se usaba para la gente que se añadía para integrar un coro, y era proveer generosamente lo que se necesita, en la alimentación, en el vestido, en la vivienda, aquellos que formaban parte de esos grupos, de grupos de instrumentos, los que se añadían a ese grupo, la palabra suministración era que los que entraban en ese grupo, tenía el coro, se encargaba de suministrarles todo lo que necesitaban, y el apóstol Pablo habla y que dice que acerca del oír por la fe en Jesucristo, de todo lo que Él hizo, en la cruz, lo que ganó su victoria, y lo que está disponible para ti, dice, ese mismo le seguirá suministrando todo lo que les ha pedido, lo que les llama a Dios, amén, así que dice que no deben preocuparse por sus necesidades, es en la primera instancia, en lo natural, pero en lo espiritual también nosotros podemos ver que el Espíritu Santo, mientras escuchemos más de Cristo, mientras leamos las Escrituras, viendo a Jesucristo, el Espíritu Santo nos empezará a suministrar, mientras estemos orando en Cristo nosotros, mientras estemos adorando en Cristo, mientras estemos mirando las Escrituras, al Cristo glorificado, resucitado, el Espíritu Santo ministrará todo lo que es de Él para ti y para mí, amén. Y así que el apóstol Pablo llega ahí con esa palabra, a confrontar, a aclarar, a comparar, a contrastar el judaísmo, por eso usa la palabra, dice, acaso el Espíritu Santo se les dio y les suministra todo lo que es Cristo, les dice, por lo que, por sus obras de la carne, por sus propios esfuerzos, por las obras de la ley o porque ustedes escucharon claramente lo que yo les dije acerca de Jesucristo, la carta está completamente llena de, dice, yo les presenté claramente como si Cristo hubiese crucificado, vamos a leerlo en el 3.1, Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, 3.1, ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos que Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, le está diciendo, cuando yo les prediqué, el Espíritu Santo les dio una visión, una manifestación, yo entiendo que mientras el Espíritu Santo, mientras Pablo llegó a predicar acerca de Jesucristo, el Espíritu Santo entró en su Espíritu, regeneró su Espíritu, los hizo nacer de nuevo y mientras Él predicaba acerca de lo que Él padeció en la cruz, de lo que los profetas, de lo que los salmos y la ley decía, el Espíritu Santo iba administrando, iba suministrando a la iglesia de Jesucristo y Él está diciendo que Él les presentó claramente y que ellos vieron claramente como Cristo, claro, no estuvieron ahí en la cruz, pero yo he tenido la experiencia que cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, empecé a leer los Evangelios y el Espíritu Santo me hizo ver a Cristo en la cruz, me hizo ver a Cristo orando en Genselmaní, me hizo ver a Cristo predicando en las ciudades de Galilea, de Decapulis, porque el Espíritu Santo viene y suministra y te hace realidad al Hijo de Dios como lo hemos cantado el día de hoy. Pero sucede que entró un peligro aquí, esa predicación de judaizantes, esa filosofía que entró, esos razonamientos que entraron de su mover, de su cultura, entró a trastornar la fe de la iglesia y parece que si podemos ir viendo, dice que fueron arrastrados aún los apóstoles, aún el apóstol Pedro y Bernabé y dice que muchos discípulos que habían comenzado con la fe por el Espíritu, ahora estaban siendo arrastrados por querer vivir por sus propias fuerzas y creo que en este tiempo muchos de nosotros no estamos exentos, no importa sea pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, porque aquí vemos la clase de la estatura que ya tenía el apóstol Pedro, que tenía Bernabé, pero sin embargo se dejaron intimidar por querer agradar a Dios con sus propias fuerzas, en la ley con su carne y dejar a Cristo, el apóstol Pablo dice, tan pronto os delegaste de la gracia del que los llamó, o sea tan pronto cada uno de nosotros quiere vivir la vida abundante, la vida del Espíritu por tus propias fuerzas, dice el apóstol Pablo, te delegas de la gracia de Dios y el Espíritu Santo no puede suministrarte todo lo que Él tiene para ti individualmente, seas joven, seas niño, seas anciano, Dios es abundante y tiene un río de gloria que quiere derramar sobre su iglesia, pero es por ahí oír acerca de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que los apóstoles, muchos de ellos estaban desviando porque llegó un error doctrinal y yo mientras he meditado, leyendo las cartas, mi caminar con el Señor, veo que hay cartas que son, que como el libro de Hebreos, donde son casi 14 capítulos y al terminar el apóstol Pablo de predicar los 14 capítulos, dice, les escribo esta breve exhortación, dice esta breve exhortación para sacar un error doctrinal, o sea que cada uno, si yo digo, si los apóstoles que habían visto al Señor, que habían experimentado la plenitud en ese momento y predicaron con milagros, señales y prodigios y con la llenura del Espíritu y establecieron iglesias y aún la iglesia todavía se tambaleó, todavía la iglesia cometeó y los mismos apóstoles en este tiempo como Bernabé y Pedro que eran cabezas, columnas, se empezaron a quererse desviar y a intimidarse por el judaísmo. Yo digo, ¿qué le espera entonces a la iglesia de Cristo hoy si nosotros no abundamos en la doctrina conforme está escrita en la palabra? Yo digo, si esas iglesias que fueron establecidas por el mismo Señor, por los mismos apóstoles, tuvieron como un desbalance de repente. Yo digo, si cada uno de nosotros no cuidamos, los pastores, los ancianos, estamos llamados a cuidar la doctrina de la iglesia y si usted no cuida de lo que usted está escuchando por allá en internet, de lo que usted está leyendo o se mete en filosofías huecas, empieza a tambalearse su vida y eso que inició por el Espíritu Santo para darle gloria y poder para vivir esa vida de resurrección empieza a decaer. Pero Dios está aquí hoy para darte la victoria una vez más porque ya el Señor está aquí, debemos creer la promesa, Él dijo cuando dos o tres se reúnan en mi nombre yo estaré ahí. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Tienen que creer cada vez que nos reunimos dos o tres decimos Cristo está aquí en este lugar, si dos o tres se ponen de acuerdo todo lo que pides al Padre lo haré en mi nombre. Así que ellos fueron arrastrados por la hipocresía dice el apóstol Pablo también confrontó no solamente a la iglesia sino que confrontó a uno de los apóstoles como Pedro y le dijo que él andaba hipócritamente que cuando andaba con los judíos era una cosa y cuando andaba con los gentiles era otra cosa y a veces nos puede pasar a nosotros también que mientras estamos en el mundo somos una cosa y venimos a la iglesia y somos otra cosa y eso dice el apóstol Pablo resistí en la cara yo creo que si ahora venimos con esa con esa convicción y confrontamos a un hermano y la cara la resistimos no sé si va a tener la humildad para decir verdad verdaderamente estoy pecando contra Cristo pero como que ahora resistirle la cara no suena tan tan fácil ¿verdad? pero tenemos que tener convicción de decir si estoy haciendo algo mal dímelo de frente no hables detrás de mí ven a mí dímelo de frente pero sea para sanarme para ministrarme a Cristo amén así que llegó una confusión doctrinal para decirles que podían seguir la predicación o seguir viviendo su fe por la obra de la carne estoy leyendo las anotaciones pero vamos a ir a la palabra para verlos también para decirle que podían hacerlo con sus propias ideas con sus propias capacidades con sus propios criterios con sus propias interpretaciones si lo aplicamos hoy para la iglesia de Cristo en este tiempo el apóstol Pedro que fue uno de los que también se confundió y se estaba extraviando era porque tenía un prejuicio un prejuicio cultural y todas esas cosas que estamos mencionando influyen en su vida en la vida personal de cada uno puede decir que alguno diga yo soy muy niño no puedo recibir el poder del Espíritu Santo otro yo soy muy joven me falta más conocimiento otro puede decir estoy muy anciano ya no ya eso no es para mí o puede decir yo no estudié no he llegado como ser el pastor pero Dios quiere que todo reciba la suministración del Espíritu Santo pero es necesario que cada uno abandone sus razonamientos que cada uno abandone sus filosofías que cada uno abandone sus propios criterios y entonces dice que el apóstol Pablo le estaba diciendo que estaban empezaron bien creyendo en la fe de Jesús pero ahora estaban aún confiando en el caso de los ministros estaban confiando en sus propias capacidades puede ser que un ministro nosotros lleguemos a empezar a predicar y después ya no confiemos en el poder del Espíritu Santo yo le digo al Señor mientras cuando voy a predicar le digo si tú no estás conmigo si tú no me das una revelación que venga del cielo no quiero predicar así que paso ahí humillado delante del Señor diciendo Señor dame la palabra porque tienes que administrar a tu pueblo y tu nombre tiene que ser glorificado y no puedo confiar si yo he aprendido he predicado antes he predicado mucho poco si tengo una credencial o no debemos confiar en el poder del Espíritu Santo así que dice empezaron bien y ahora querían correr por sus propias fuerzas y si se aplica también a ministros de este tiempo hay quienes confían en su denominación en su concilio confían en su organización confían en su función como pastor confían en su don confían en sus creencias confían en sus ritos y religiones confían en que son de tal secta que son de tal cultura y no se puede eso eso es delegarse de la gracia de Cristo y Dios viene a decir otra vez que Dios quiere presentar otra vez hoy les quiere presentar otra vez a Cristo y a este crucificado y a este resucitado y todo lo que él ganó en la cruz está para ti disponible hoy y el apóstol Pablo dice que llegaron ahí a pervertir a perturbar y los llamó insensatos les dijo que quien los brujó quien los hechizó les dijo necios les dijo quien los estorba quien les está poniendo en un tropiezo y todas esas esas cosas que el Señor me hacía ver es que cuánto en nosotros puede haber alguna de estas cositas que nos estén haciendo que no recibamos el poder del Espíritu Santo yo recuerdo que cuando empecé por primera vez oí con fe y dijeron que había que cada uno de los que creía podria ser bautizado en el Espíritu Santo y eso la primera vez que yo escuché eso lo escuché en una iglesia católica pero escuché con fe acerca de Jesús no acerca de la religión escuché lo que el sacerdote dijo acerca de la Biblia yo creo que tenía como 20 años tenía un problema y recuerdo que entré a la mayor iglesia de México ahí donde llegan todos los peregrinos pero yo entré buscando a Jesucristo y el sacerdote leyó Marcos 16 16 porque todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios habrán nuevas lenguas dice si bebieron veneno mortal dice no sufrirán daño y cuando yo escuché eso dije yo quiero eso porque escuché con fe y no supe no dije no dije bueno pero yo necesito hacer esto esto alcanzar este grado no solamente escuchar con fe solamente escuchar con fe el judaísmo y la religión te dice no toques no vayas no hagas ya no esto ya no el otro dice cree en Cristo y condena lo que el condenó cree en el y tendrás el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo suministrará todo todo lo que es de la plenitud de aquel que lo llena como lo hemos cantado hoy mis hermanos y recuerdo que empecé entonces a pedir la promesa día con día y leí una revista donde decía pídele la promesa del Espíritu Santo al Padre y da gracias y cree que lo tienes y al poco tiempo como un día estaba testificándole a otra persona le decía yo he nacido de nuevo pero me falta el poder del Espíritu Santo y mientras le testificaba en mi casa a las 12 de la noche a mi vecina el Espíritu Santo vino sobre mí y por 6 horas no pude hablar mi lengua y por 6 horas profetizando tomando la Biblia besándola y el Espíritu Santo diciéndome tú vas a ser un predicador voy a salvar a tu familia tú yo toda mi palabra se va a cumplir así que no necesité ir a un instituto un seminario solamente escuchar con fe no te estoy diciendo que no te prepares estoy diciendo que no confíes en la preparación confía en el poder del Espíritu Santo aleluya leamos las Gálatas capítulo 1 capítulo 1 versículo 1 veo que el primero que experimentó lo que predicaba fue el apóstol Pablo porque dice que era un hombre que respiraba amenazas y respiraba a muerte yo no sé si el Espíritu Santo te lo ministre pero imagínate como un búfalo que te ve como un oso hambriento como un león que quiere devorar a su presa dice que había cristianos porque no quería porque conocía la ley y aventajaba a muchos dice pero no tenía Cristo en su corazón y en su celo dice que aventajaba a muchos y en su celo quería arrastrar a la iglesia de Cristo también y el que recibió esa convicción permaneció en esa convicción yo veo que el apóstol Pablo no tiene esas subbajas van y vienen como lo tenemos muchos de nosotros viene algún problema y de repente ya como que no voy me peleo con la esposa no pasa algo en el trabajo me sale algo mal entonces como que si entro como que si no le entro pero el apóstol Pablo entendió algo dijo la suministración del Espíritu Santo y en esa suministración del Espíritu Santo el apóstol Pablo nunca lo vemos que esté cayendo y subiendo David era un rey y ustedes saben que era el ungido de Jehová pero también cayó Moisés también pecó todos los apóstoles como Pablo como Pedro también se desviaron pero el apóstol Pablo entendió y dijo tengo la suministración del Espíritu Santo y vemos un hombre convencido y aferrado a eso y más adelante podemos ver que toda la carta está diciendo si yo me glorio me gloriaré en la cruz de Cristo Cristo crucificado por mí yo crucificado por el mundo y con Él también mismo siguiendo viviendo en la vida de la resurrección en la crucifixión de nuestra carne constantemente recibiremos constantemente la suministración del Espíritu Santo entonces vamos a leer Galatas 1 dice Pablo apóstol no de hombre sino por hombre sino por Jesucristo por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y ustedes si empezamos a leer la carta el apóstol Pablo constantemente su lenguaje era Jesucristo 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 mismo dijo leer las escrituras porque ellas dan testimonio de mí nosotros podemos leer las escrituras exponer una palabra sin tener el espíritu de la palabra nosotros podemos leer las escrituras buscando un tema bonito y sin recibir la suministración del Espíritu Santo cada vez que nosotros vamos a la escritura quiero a Cristo dame a Cristo Espíritu Santo revelame a Cristo y lo vas a encontrar en la ley en los profetas en los salmos a veces parece como complicado leer todo lo que está en el tabernáculo en la ley pero cuando el Espíritu Santo te abre te suministra Jesucristo y en ese poder vamos a vivir y el apóstol Pablo dice gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo versículo 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo dice conforme a la voluntad de Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos póngalo también en la traducción viviente 1.4 por favor les escribo yo el apóstol dice tal como Dios nuestro Padre lo planeó Dios planeó una obra en Cristo dice el apóstol Pablo Dios planeó una obra en Cristo Dios sabiendo que nosotros por el pecado fuimos esclavizados porque toda la carta de Galatas habla de quien nos esclavizó porque son esclavos otra vez porque son esclavos de sus deseos porque son esclavos de sus pensamientos porque son esclavos de sus razonamientos porque son esclavos de su cultura si el Padre planeó todo en Cristo para dártelo también a ti la vida que Él vivió la victoria que Él tiene es para ti no importa si eres niño si eres joven si eres anciano la victoria es para ti dice tal como Dios nuestro Padre el Pleno Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos el apóstol Pablo está diciendo que cuando cuando está haciendo referencia que cuando el hombre pecó en Génesis dice que entró la maldad toda la maldad se esclavizó al hombre así que por eso el apóstol Pablo contrarresta ahí los rudimentos de los judaizantes dice la ley ni tus costumbres ni tus buenas tradiciones ni tus días festivos te demuestran solamente que eres un pecador pero eso no te da la victoria el que da la victoria es la victoria del Cordero sobre tu vida y dice y entonces entramos en una dimensión dice aquí el apóstol Pablo dice conforme dice el versículo 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo el presente siglo malo entiendo yo es desde que el pecado entró hasta que va a terminar en la era de la venida de Cristo completamente a la parucía y seremos librados completamente de la presencia del pecado pero mientras dice que todos los hombres sea niño sea joven sea anciano no importa tu posición a la que hayas llegado estás esclavizado por el pecado estás atado al pecado no puedes hacerlo bueno aunque quieras hacerlo bueno puede ser moralmente bien educado puede ser moralmente bien instruido disciplinado pero el pecado está en ti pero el pecado te va a hundir un día en la tumba y de ahí nadie te va a sacar el único que te va a sacar de la tumba como lo hizo fue Jesucristo no solamente fue la tumba entró a las partes profundas de la tierra y no solamente entró a las partes profundas de la tierra se levantó de entre los muertos y traspasó los cielos así que con todo y que tú quieres guardar esa ley jamás vas a poder vencer la muerte y jamás vas a traspasar los cielos y sentarte a la diestra del Padre y que el Padre diga este es mi Hijo amado dice en Efesios el apóstol Pablo dice que fuimos sentados juntamente con Cristo que la victoria que Él ganó se la dio a su iglesia y esa es la suministración del Espíritu Santo para este tiempo de la iglesia que tiene que vivir en el poder del Espíritu pero el Espíritu Santo está siendo confrontándonos para que abandonemos toda nuestra confianza en la carne en nuestros esfuerzos en concilios en las credenciales Dios quiere que dependamos del poder del Espíritu Santo y dice entonces el apóstol el versículo 6 estoy tan maravillado estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que los llamó por su gracia y hay una palabra muy, muy, muy poderosa que el Espíritu me hizo ver la palabra la palabra llamó la palabra llamó es del que te convocó el que te convocó fue Dios tú estás aquí hoy porque te convocó Dios y aún si no has recibido a Cristo hoy te convocó Dios yo no sé quién seas tú o estás por internet pero Dios te llamó y hoy te quiere dar la victoria de Cristo y para los que ya estamos aquí si nos hemos alejado pero tal vez alguien diga no pero yo no me he alejado yo vengo a la iglesia yo oro yo estoy sirviendo pero si estás sirviendo en tus fuerzas y en tu propio razonamiento estás sirviendo en tu carne y el apóstol Pablo dice estoy maravillado de que tan pronto el apóstol Pablo con la unción del Espíritu con el poder del Espíritu llegó ahí predicó una iglesia y de repente se fue y dejaron de confiar en el Espíritu y dice que tan pronto o sea que eso le puede pasar a cada uno de nosotros nadie está exento al nivel o función que Dios lo haya puesto nadie está exento de poderse desviar de la gracia aunque usted diga yo voy a la iglesia yo oro pero puedo hacerlo en la carne porque la carne también ora pero no sucede nada yo escuchaba de un ministro que lo ha usado Dios poderosamente dice los musulmanes oran pero no pasa nada los que practican el budismo oran pero no reciben el poder del Espíritu Santo porque oran en la carne se puede orar ¿cuántas veces oran los musulmanes durante el día? hasta sacan su tiempo donde quiera que estén pero no pasa nada en el Espíritu es carne nada más nosotros tenemos al Espíritu de Cristo entonces dice aquí el que los llamó el que los convocó el mismo que te llamó no te va a dejar vivir la vida solo tenemos al Espíritu Santo el paracletos uno que fue llamado uno que está cerca y yo lo entendía antes que está cerca de mí pero también el paracletos es uno que está cerca del Padre que está cerca del Hijo el Padre está en el cielo Jesucristo está en el cielo pero el Espíritu de Dios el Espíritu de gracia el Espíritu de poder el Espíritu eterno es el que viene a tu corazón y te llena de toda la vida abundante así que cualquiera que sea tu debilidad tu necesidad entrégate completamente al poder del Espíritu Santo y dice aquí entonces dice el que los llamó el que los convocó así como leímos que la suministración que viene de cuando se congregaban para un coro el que los llamaba estaba obligado a suministrarle todo lo que necesitaba así que cuando Dios te llama cuando Dios te llama Él te va a dar todo lo que necesitas te va a dar los dones las capacidades las fuerzas la unción la gracia la victoria sobre el pecado yo cuando me llaman a predicar yo me pongo a temblar pero digo Señor sé que en mi carne no lo puedo hacer y me frustro y no lo voy a lograr pero entonces voy a la fuente de vida a la fuente divina a la fuente de gracia a la fuente de vida eterna al poder del Espíritu Santo todas las predicaciones que por la gracia he podido dar no han sido que la leí en un libro han sido que han venido por la suministración del Espíritu Santo dice entonces dice para seguir un evangelio diferente evangelio es evangelio es buenas nuevas lo que Dios tiene preparado para ti cosas que ojo no vio ni oído no han subido el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos para cada uno de los que oyen por fe acerca de Jesucristo y entonces dice no que hay otro evangelio cuando yo comencé escuchaba los evangélicos yo pensaba bueno otra religión otra secta pero leyendo el libro de Marcos y valga la redundancia de los evangelios dice este es el principio del evangelio de Jesucristo y yo dije ahí Jesucristo no era protestante ahí Jesucristo no era de una religión es lo que yo entendí lo que el Espíritu Santo me reveló es que todo lo que Dios prometió desde el Génesis de los apóstoles de los profetas todo ahora se cumple en la persona de Cristo este es el evangelio de Jesucristo no es un sectarismo no es un protestanismo el evangelio es que Cristo inauguró todo el cielo nuevamente que el cielo se cerró porque un Dios Santo no puede estar con un hombre pecador pero Él abrió el camino y ahora inauguró y abrió los cielos para decirte ven a mí el que te llama dice ven a mí y te voy a dar la vida abundante así que el evangelio no es protestanismo ya que se le dé una connotación por lo que ha pasado en la historia pero el libro de Marcos es el principio del evangelio de Jesucristo todo lo que Dios prometió todo lo que Dios profetizó ahora en el Hijo de Dios está disponible es disponible dice el versículo 8 más según nosotros o un ángel del cielo fíjate el mismo apóstol Pablo está diciendo si yo mismo que yo les vine a predicar que es por la gracia por el oír con fe que ustedes pueden lograrlo todo si yo mismo después vengo a decirle otra cosa maldíganme sáquenme a patadas de la iglesia no me hablen no escuchen mi predicación y porque entonces ahora se está escuchando tantas cosas al internet que quieren que haz esto haz el otro mal una ofrenda ven aquí ven a Cristo no a su concilio no a su iglesia claro si predica a Cristo pero que te lleve a Cristo esta casa nosotros estamos llamados a llevarlos a Cristo a llevarlos a Dios no a nosotros sino a su nombre se ha dado la gloria si usted viene a mí yo no tengo nada que darle y si le doy algo como dijeron los apóstoles lo que tengo que te doy de Cristo te doy pero de mí solamente tengo pecado maldad rebelión porque dice la palabra que todo hombre es mentiroso que todo hombre es pecador y si lo que tengo lo único que te puedo dar es lo que tengo de Cristo y si no lo he logrado no voy a ser hipócrita voy a decir que lo tengo voy a decir ve a otro porque yo no lo tengo pero primeramente te voy a decir ve a Cristo dice el versículo 8 mas si a nosotros o un ángel de cielos anunciara otro evangelio o sea otras buenas nuevas como diciéndote para tú salir de tu pecado para tú salir de tu tristeza para tú salir de tu soledad tienes que ir tienes que ir a un terapeuta tienes que ir a un psicólogo tienes que ir a los grupos religiosos de los que los alcohólicos anónimos dice no dice buenas nuevas es solamente buenas nuevas es el evangelio de Jesucristo y a este crucificado así que toda necesidad tuya tiene que hacerte correr a Cristo cada vez que yo veo una deficiencia o que el Espíritu Santo me empieza a mostrar porque el Espíritu Santo suministra pero también te convence de pecado de verdad de justicia de juicio de pecado dice por cuanto no creen en mi pero de pecado de todas las cosas que están dentro de nosotros que nos ignoramos el Espíritu Santo constantemente cuando leemos la palabra cuando nos exponemos a la palabra cuando vamos a la oración en espíritu cuando vamos a la adoración el Espíritu Santo te empieza a mostrar áreas para llevarte a Cristo y suministrarte su poder muchas veces yo me veo falto en muchas cosas y antes yo decía bueno entonces ya Dios no me quiera si Dios no sirve mejor dejo esto y me desanimaba había otro que era más espiritual que yo y decía pero yo no sirvo para esto mejor me voy pero el Espíritu Santo me conducía y dice no ven a Cristo que te doy la victoria así que cada vez que veas tu debilidad no debe llevarte a sacarte de la iglesia cada vez que veas el conflicto entre tu casa tus hijos tu familia cada vez que veas el conflicto que no puedes con algo ve a Cristo que el Espíritu Santo se suministrará su poder y su gracia dice aquí como antes he dicho también ahora lo repito si alguno predica diferente evangelio del que habéis oído sea anatema sea maldito que se vaya al infierno de esas otras versiones se está diciendo que no hay otra forma de que tú salgas de tu pecado no hay otra forma de que tú salgas de tu tristeza de tu debilidad de tu vicio de tu adicción no hay otra forma dirás pero me da pena decirlo ve a Cristo nada más que Él tiene la victoria para ti dice el versículo 10 pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no serviría a Cristo el apóstol Pablo está diciendo contrarrestando la doctrina de los judaizantes y de que ellos mismos querían vivir por sus propias fuerzas el Evangelio de Cristo está diciendo el apóstol Pablo agrademos a Cristo solamente por la vida del Espíritu no por filosofías por razonamientos por nada de eso solamente agradas a Dios por el Espíritu Santo no por tus fuerzas agradaremos a Dios por el poder del Espíritu pero necesitamos escuchar el mensaje de Cristo dice el profeta Isaías capítulo 53 si dan un poquito Isaías 53 por favor no es el tiempo pero a ver hasta donde avanzamos Isaías capítulo 53 porque dice que es por fe quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová una vez más quien ha creído el apóstol Pablo está confrontando y la iglesia dice habéis empezado los milagros que se hicieron entre ustedes fue porque cumplieron la ley porque hicieron algo o porque el Espíritu Santo vino y les manifestó el brazo de Jehová que es el Espíritu de Dios que es el Espíritu del Mesías de Cristo dice quien ha creído a nuestro es una pregunta y la pregunta también Dios se la hace aquí a cada uno de los que estén aquí o van a ver el mensaje lo están viendo que están hundidos todavía en su pecado en su maldad en su adicción en su necesidad aún religiosamente siendo correctos pero tienes que creer que solamente Cristo te dará la victoria quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová es la misma pregunta que el apóstol Pablo hace a los gálatas dice empezaron por el Espíritu ahora quieren subsistir por la carne en ninguna manera sigan creyendo el mensaje sigue Isaías capítulo 53 versículo 2 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos está hablando que físicamente entiendo yo que no era atractivo y por la golpiza que le dieron por el castigo que Dios lo sometió a él por el pecado quedó disfigurado su rostro la Biblia dice en el Salmo 45 si no mal estoy que él es el más hermoso de los hijos de los hombres pero yo entiendo que no está hablando de una hermosura física sino está hablando de toda la belleza que se manifestaba en la gracia que había derramado Dios sobre Jesucristo pero ahí físicamente dice que fue golpeado abatido y porque fue abatido para llevar dice más adelante todos tus pecados todas tus dolencias todas tus debilidades sigue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores esto es lo que el apóstol Pablo dice yo les presenté a Cristo crucificado claramente ustedes cuando les prediqué yo no sé si les leyó si hay a 53 o yo no sé si les leyó todo lo que los apóstoles vieron que escribieron de los evangelios no sé si ya estaba escrito la carta se escribió en el año 49 pero esta visión Dios se la dio al profeta 790 años antes de que Cristo viniera ahora son 2000 años 2023 años y esa visión te la está dando a ti también se cumplió antes de que viniera ahora ya está cumplido ahora Dios quiere suministrarte esa victoria también y entonces el apóstol Pablo les vuelve a decir a ver para que se corrija todo el horror el horror doctrinal el error y horror doctrinal dice de lo que ustedes se alejaron dice lo quiero llevar otra vez a Cristo los quiero llevar otra vez a que el Espíritu Santo nos suministre la victoria mis amados dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos digamos ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores yo no pero dice el apóstol Pablo que Dios hizo milagros ahí porque mientras les predicaba esto ellos creían estaban el Espíritu Santo le estaba dando la fe para creer y estaban abriendo su corazón y Dios quiere que tú abras tu corazón hoy porque el Espíritu Santo no importa cual sea tu enfermedad yo predico y proclamo lo que el hizo y según su voluntad perfecta lo quiere hacer contigo porque el apóstol Pablo los confronta le dice el Espíritu Santo hizo milagros por alguna obra vuestra porque huyeron con fe así que yo no sé quién quiere recibir hoy un milagro porque dice que el apóstol Pablo les predicó a Cristo y mientras él predicaba el Espíritu Santo floía el Espíritu de Dios soplaba el Espíritu Santo hacía que esa persona decía yo quiero ese yo quiero eso así como cuando Jesús pasaba por las ciudades y Bartimeo ciego decía yo creo que percibió el polvo escuchó la multitud y de repente escuchaba la multitud y decía hay polvo hay gentío pero él estaba escuchando aunque no veía pero escuchaba escuchaba con fe y decía ese ese es el hijo de David ese es el prometido ese es del que han predicado tanto estos profetas ahora yo quiero ese hijo de Dios y lo llamo hijo de David ten misericordia de mí que quieres que te haga le dijo Jesús Jesús sabía pero quería que él respondiera en fe y le dijera que me des la vista nuevamente que yo sea sano nuevamente y Dios quiere hacerlo contigo y conmigo no importa cuál sea tu esclavitud no importa cuál sea tu tristeza tu soledad tu miedo tu decepción Dios te está llamando ahora a creer en el hijo de Dios nuevamente sigamos nuevamente por eso le dije que lo hemos cantado ya la mitad del mensaje ya está confirmada por el Espíritu Santo dice y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido sigamos dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados o sea que en esa cruz el látigo la ira de Dios del Dios Santo del Dios que es amor porque la cruz tiene las dos caras el amor de Dios que ama a un mundo que se ha perdido y que lo contradice pero que también castiga el pecado que el hombre merece morir merece la muerte la ignominia la separación la condenación eterna y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí que estamos en el presente siglo malo sin Cristo que estás hundido en el pecado que estás hundido en la miseria del pecado pero que el Hijo de Dios te saca de ahí que el Hijo de Dios te viene a dar la suministración del Espíritu Santo dice dice el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados mientras estoy predicando pido el Espíritu Santo le decía Señor glorifica a tu Hijo glorifica a tu nombre que tu iglesia escuche con fe y si tú estás aquí tiene una necesidad no digas que es tan difícil el doctor ya ha dicho yo tuve una operación tal ya pasó esto solamente cree cree y espera la respuesta de él dicen los salmos recibiremos según de ti esperamos y el apóstol Pablo se dio aquí a la tarea y no solamente de hablarles de milagros más adelante hasta el capítulo 5 les habla les dice ahora toda su vida el Espíritu Santo los seguirá guiando para ser libres constantemente de iras borracheras orgías de pleitos de enemistades de envidias porque hay gente que dice bueno el pecado solamente es aquel que roba que mata que secuestra que hace fraude pero también pleitos no hay pleitos en la casa no hay pleitos entre los hermanos no hay pleitos entre los ministerios también están condenados pero ve a Cristo para que te dé la victoria divisiones divisiones de sectarismos divisiones yo soy de tal iglesia soy de tal concilio mi concilio es el mejor divisiones de mi ministerio es el mejor mi voz es la mejor yo canto mejor yo predico mejor yo intercedo mejor divisiones obra de la carne y el apóstol Pablo dice empezaron bien por el Espíritu porque queréis seguir en la carne cuando el Espíritu Santo quiere suministrar pero cuando andamos en las obras de la carne entristecemos y contristamos al Espíritu y el apóstol Pablo dice aquí crean en la obra de la cruz constantemente vayan a la cruz constantemente vayan al poder de la cruz hay poder en la cruz de Cristo como voy al poder de la cruz de Cristo simplemente ve deja que ese yo muera dice como como hago que muere ese yo lo he experimentado pero a veces de explicarlo es un poquito diferente porque lo podemos experimentar pero a veces como para para plasmarlo es un poquito diferente yo lo que hago es que me postro ahí y trato y me voy y dice la Biblia dice aquí que Cristo vamos a leerlo el versículo 2 capítulo 19 porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado si tenemos dice el apóstol Pablo ustedes deben crean lo que Cristo hizo en la cruz cuando Cristo estaba en la cruz tú y yo estábamos ahí ¿cómo explico eso? Dios me lo mostró cuando cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada o cuando una mujer está embarazada a donde va esa mamá ¿dónde están las mujeres que vinieron ahí a presentar su embarazo? lo van a entender mejor a donde va esa mamá ahí va quién lo que come esa mamá las tristezas que tiene esa mamá que está comprobado científicamente médicamente que todas las tristezas las alegrías que experimenta se les suministran se les transfieren a quien y les recomiendan que es bueno que no trabaje les recomiendan que estén felices les recomiendan al esposo que la cuide que la ame porque depende de lo que ella reciba ese niño va a recibir así que Cristo mientras iba estaba en esta tierra dice mi vida la vida de estos porque dice que quería llevar muchos hijos a la gloria y dice depende de lo que yo haga depende de lo que yo viva les voy a transmitir porque así como habrán traían sus lomos la descendencia así Cristo nos traía aquí para darnos vida en Cristo y el apóstol Pablo dice ya yo les presenté a Cristo crucificado ahora crean eso de la cruz y aquí el apóstol Pablo dice crean que ustedes fueron crucificados también ¿ha pensado usted un día que usted fue crucificado? cierre sus ojos y mire si hay usted también yo no veo que cierre sus ojos es que es la manera más el camino para poder concentrarnos en el Espíritu no que sea una forma pero yo lo puedo puedo percibir lo más fácil así cuando cierro mis ojos y voy a mi Espíritu porque ahí está ahí mora el Espíritu de Dios porque somos morada de Dios en el Espíritu vas al Espíritu y tienes que creer lo que dice la Escritura lo que Cristo hizo por ti Él fue crucificado y yo juntamente con Él así que cada vez que se quiera salir esta carne cada vez que se quieran salir estas manos cada vez que se quiera salir esta lengua cada vez que se quiera salir ese pensamiento vea el poder de la cruz yo fui crucificado y el poder de la cruz actuará en cada uno de nosotros y el poder de la suministración del Espíritu Santo entrará en ti en la carne les dije que si me pongo a pensar en la carne para subirme aquí tiemblo y no me subo pero leía en el libro de Hechos cuando el apóstol Pablo encomienda a la iglesia le dice les encomiendo al poder de la palabra les encomiendo el poder de la sangre les encomiendo el poder del Espíritu y dije Señor si me voy a subir allí en ese altar entonces dame el poder del Espíritu para pararme porque yo personalmente no llegué a un grado escolar muy alto ni estudié mucho pero sin embargo me pongo aquí y es el poder del Espíritu Santo el cual Dios le da su medida y Dios lo quiere hacer contigo conmigo y con niños jóvenes ancianos no importa tu clase social cultural social solamente quiere que creas que fuiste crucificado juntamente con Él dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más Cristo en mí lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó tienes que entender que si tú hubieras sido el único ser sobre la tierra si tú hubieras sido el único que se hubiera desviado por ti Cristo hubiera muerto no importa si eres niño no importa si eres en el pecado más vil que estés Cristo tienes que hacerlo personal el apóstol Pablo lo hizo personal dice yo era un blasfemo perseguidor respiraba muerte como un búfalo que quiere arrollar a su presa pero ese Dios me recibió a clemencia y misericordia y entendí que me escogió pero era necesario que me revelara su Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo yo le dije al Espíritu Santo yo predico y tú revelas a Jesucristo solamente soy una vasija y Dios quiere que tú seas una vasija solamente como nos está hablando de ser testigos solamente estudiemos la cruz de Cristo estudiemos a ese Cristo y hablemos a la gente y el Espíritu Santo operará para convencer a la gente de pecado de verdad de justicia de juicio tal vez si al momento le predicas y no se convierte a los pocos días verás el resultado hace hace unos un tiempo recuerdo que cuando andaba en el bus en el autobús bus en inglés para los que están escuchando las naciones andaba en el autobús o la guava como le digan le digan recuerdo que yo salía de la presencia orando adorando al Señor y me subía en el bus y a la primera que me encontraba o el primero que me encontraba le hablaba de Cristo no recuerdo que pero le hablaba y a los 5 o 6 meses estaba en una iglesia y un día una compañera de trabajo me encontré después de 3 años y dice yo estoy aquí porque hubo un hombre que me dijo que era necesario nacer de nuevo y le digo oh y quien fue tú fuiste ese hombre dice cuando yo me fui a mi casa dice yo dije nacer de nuevo nacer de nuevo y eso me da vueltas en la cabeza hasta que el Espíritu Santo dice me suministró a Jesucristo Dios nos está llamando a ser testigos y por eso nos está dando esta palabra confirmando a la iglesia porque aquí el apóstol Pablo estaba confrontando a la iglesia no confiar en sus obras en sus filosofías en su propia carne en su ministerio sino confiar en el poder del Espíritu Santo aleluya porque el Espíritu Santo ha vencido que es Cristo dice que el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu del Señor hay libertad el Espíritu Santo que es Cristo Jesús dijo yo confiar en mí yo he vencido el pecado yo he vencido el mundo yo he vencido la muerte el Espíritu Santo no lo vence el mundo no lo vence Satanás no lo vencen los demonios no lo vence la carne Jesús dijo en su oración Juan 17 como me has dado potestad para que les dé vida eterna a toda carne que tú me diste porque toda la creación en el ministerio de Jesús le hablaba a las aguas y se detenían le decía ve Pedro que te den los peces una moneda y los pececitos de donde sacaban la moneda no sé de los barcos que se hundieron yo creo de hace miles de años y sacaban ahí la monedita y se la traían a Toma Pedro para el impuesto y toda la creación no obedecía a callar y obedecían a los demonios pero la única que no se somete es esa carne que tenemos pero el Espíritu Santo viene para someter y neutralizar el poder del pecado en ti o sea que le necesitamos la suministración del Espíritu Santo el Espíritu Santo la obra de él es llevarte a Cristo no sé si terminé el pensamiento hace rato o el paracleto es el que está al lado de el Padre está en el cielo el Hijo está en el cielo pero ahora nos quedamos bajo la novedad del Espíritu bajo la guianza del régimen del Espíritu o sea que el Espíritu Santo trae todo lo de arriba y te lo suministra a ti pero tienes que oír con fe acerca del Hijo de Dios aleluya así que así que si alguien no tiene a Cristo porque estamos leyendo aquí otra vez vamos al versículo el Espíritu Santo me hace ir ahí otra vez Galatas 1 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente ciclo malo le está diciendo ustedes cuando yo los encontré ustedes estaban completamente perdidos sin fe sin esperanza sin los pactos sin las promesas no erais nada confiaban y tenían lo que habían adquirido de su cultura pero dice la Biblia que todo eso es corrupción y vamos a leerlo donde dice la palabra para que vean que no estoy mintiendo dice la palabra en Romanos capítulo 3 como está escrito no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios el hombre nunca puede buscar a Dios Dios es el que lo busca les doy algo que ahora que el Señor no está diciendo que vayamos a ser testigos mientras estoy trabajando les predico a los de mi trabajo y se me quedan viendo raro como ya vete por allá como ya me aburrió este y a los clientes también claro con prudencia pero estoy ahí un ratito me acerco están preparando algo y me acerco y les digo sabes que Jesús cuando predicaba Él salía a las aldeas Él salía a las ciudades Él nunca esperó que viniera la gente porque si tú estás trabajando aquí si yo te digo ven a Cristo si no tengo tiempo mañana tengo que querer esto pasado el otro pasado acá yo la carne te tiene ocupado con el afán con el engaño nunca sabes pero Dios me está usando a mí y estás veniendo a buscarte hoy Dios te está llamando use las parábolas mientras van caminando dígale un sembrador se va a sembrar sembró una semilla y explíquenle la parábola y deje que el Espíritu Santo el automate la predicación el automate deje que el Espíritu Santo haga la obra pero primeramente nosotros vivamos bajo el poder del Espíritu antes de que usted inicie su día pídale a Dios crucifique su carne y diga yo quiero dormir más tiempo pero si usted depende del Espíritu lo va a levantar como Jesús a las cuatro de la mañana porque dice que antes de que saliera el sol y cuando se iba a dormir iba dice a solas iba con el Padre y al otro día se iba a solas con el Padre o sea Jesús no podía vivir Jesús mismo el Hijo de Dios no podía vivir sin el Espíritu Santo quienes somos nosotros entonces para querer poder hacer la obra sin el Espíritu de Dios yo a veces yo le digo Señor estoy muy cansado yo no quiero mira tengo que hacer todo esto mañana por favor déjame dormir pero veo la bendición cuando voy ahí a mis rodillas y veo como el Espíritu Santo me suministra la vida me suministra en la palabra dice no hay quien busque a Dios todos se desvieron a unas se hicieron inútiles o sea dice la palabra mira lo que dice la palabra dice que sin Cristo sin el Espíritu Santo eso es lo que somos alguien se ofenderá eso dice la Escritura eso somos todo hombre es mentiroso todo hombre es orgulloso como lo ha explicado nuestro pastor que si no lo practica es otra cosa pero todo ahí está diseñado ahí está programado estás bajo este presente siglo malo sin Cristo estás perdido estás en un abismo vas a rumbo a la destrucción dice todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno recuerdo la primera vez que leí este dije que vergüenza si cuando Dios se puso a mirar la tierra dice quien envío imagínese el Señor mirando así la tierra dijo quien envío este es un pecador este es sentiroso chismoso este está engañando así yo lo vi el Espíritu Santo me lo mostró yo recuerdo que dije imagínese si Dios se pone a mirar y esperar a que haya uno bueno estuviéramos muertos ya en el infierno Satanás se hubiera hecho lo que sea con nosotros los demonios se hubieran arrastrado todos nosotros tenemos la misma capacidad ustedes han visto todos esos jovencitos que matan tanta gente que hacen barbaridades o esa gente como Hitler que llegaron a grados de todo lo que hicieron genocidios pues cada uno de nosotros tenemos esa capacidad solamente que no nos hemos expuesto no se nos ha desarrollado así que no se crea tan bueno usted que está aquí no se crea como que usted tiene una alita por aquí no, no, no somos malos y muy malos había un programa en México que eran tan malos eran dos ladrones no recuerdo cómo se llama el programa pero recuerdo esa frase que cada vez que hacían algo decía por ejemplo decían robar un banco creo me acuerdo y dice que ponían una dinamita les explotaba a ellos y cuando les explotaba a ellos se miraba uno al otro y decía somos muy malos y el otro decía requete malos o sea ni para robar servimos o sea que somos malos usted a veces vemos a nuestros niñitos ay mi niño es tan bueno no es un pecador yo a mis niños les digo tú eres un pecador Francesca es una pecadora Jaciel es un pecador son pecadores ustedes ustedes necesitan a Cristo y cuando se pelean entre ellos a veces le digo ¿sabes por qué hiciste eso? no porque me lo quitó el juguetito le digo no porque el pecado está en ti y necesitas a Cristo o sea desde niños hay que enseñarles que necesitan a Cristo por eso dice el apóstol Pablo yo les enseñé claramente y a este Cristo y a este crucificado cuando empezó la 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 sierva ruda a ministrar habló de de la presencia del Espíritu Santo empezamos con los cánticos la mitad del mensaje estaba predicado seguimos en dice versículo 13 sepulcro abierto su garganta sepulcro abierto un sepulcro como apesta después de los después de tres días el muerto ya dicen el mismo dice el mismo dicho dice el muerto apesta oye vaya y abralo después de un mes o tres años o sea que cada vez que nosotros abrimos nuestra boquita en la carne ay 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 que se pone junto a nosotros con su lengua engañan veneno de aspides hay debajo de sus labios se le está diciendo víbora es lo que está diciendo víbora tienes la naturaleza de la serpiente porque eso es lo que adquirió Adán por eso el apóstol Pablo dice ustedes quieren con sus filosofías con la ley la ley te muestra el pecado pero no te libra del pecado o sea lo que te hace es llevarte a Cristo y de la misma manera tu pecado no debes alejarte de Dios tu pecado debe acercarte a Cristo tu debilidad debe acercarte a Cristo por eso el apóstol Pablo está exponiendo aquí diciendo seguimos leyendo dice sus pies se apresuran para remar sangre quebranto desventura hay en sus caminos sabe cuánta gente hay triste asolada lo que han dicho los pastores las estadísticas de la enfermedad de este tiempo la tristeza la soledad la depresión quebranto desventura y piensa me voy a la playa me compro un carro nuevo compro este vestido entonces me voy a sentir más feliz más gozoso carne carne solamente carne la carne produzo carne la carne se pudre y la carne te lleva a pecar más y dice me cambio de novia cambio el novio me voy de vacaciones cambio de cuenta saco un pedido y dice quebranto desventura sigue en tu vida quebranto desventura hay todavía para aquel que no tiene a Cristo está en el presente siglo malo quebrant dice y no conocieron camino de paz y nunca tienen paz no hay temor de Dios delante de sus ojos y el apóstol Pablo dice ahí concluimos que todos todos están encerrados bajo pecado vaya ahí mismo en Gálatas 3.22 en la versión traducción viviente por favor Gálatas 3.22 versículo pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado o sea el apóstol Pablo está diciendo cada uno necesita la suministración del Espíritu Santo pero y les hace claro ustedes si quieren vivir la ley nunca van a poder ustedes si quieren vivir para una filosofía vivir la fe bajo sus propias fuerzas van a fracasar si quieren ejercer un ministerio con sus propias fuerzas van a fracasar si quieren tener una buena relación matrimonial van a fracasar si quieren ministrar a sus hijos van a fracasar cualquier obra que quieran hacer sin el Espíritu para el Espíritu van a fracasar porque todos somos prisioneros de pecado sin Cristo así que recibimos la promesa de la libertad que Dios dice así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo o sea que el Espíritu Santo te suministra la promesa y habla de Abraham y los lleva también a Abraham o sea que la decisión que Dios que tomó Abraham cuando Dios lo sacó cuando Dios sacó Abraham de Ur de los Caldeos Abraham no era judío ¿de dónde era Abraham? de Ur de los Caldeos de Mesopotamia no sé si sirve igual sin esto de Mesopotamia dice que le dijo en ti serán benditas todas las naciones los está llevando a que la simiente la fe está en Cristo solamente de una y otra manera pero está diciendo que yo me ponía a pensar a ver Abraham era de cierta manera rico con su papá pero cuando Dios lo sacó lo sacó solo y yo me puse a pensar cuántas naciones había ya prósperas en el tiempo de Abraham la que yo más sé es Mesopotamia si alguien más sabe de geografía o de historia dígame pero creo que una de las más era Mesopotamia ya naciones ya un poco desarrolladas según su tiempo y con un poder económico a su tiempo pero Dios llama a un solo hombre y le dice en tu simiente o por ti serán benditas todas las familias de la tierra o sea yo entiendo en ese solo hombre iba a poder bendecir a toda la tierra si salió sin nada y entonces dice aquí el apóstol Pablo que por ese hombre que le creyó a Dios por ese hombre a quien también le suministró el Espíritu Santo porque dice en el libro de Gálatas más adelante dice que ese hijo que le nació fue por el Espíritu y que le heredó toda la promesa que le había prometido que Abraham lo vio también Abraham también vio a Cristo Abraham no vivió no vivió en las obras de su carne por un momento quiso hacerlo recuerdan que le prometió el hijo y en su carne quiso fabricar al hijo tomando agar así nosotros queremos fabricar algo del Espíritu pero solamente Dios recibe lo que viene del Espíritu lo que viene de Cristo Dios no recibe nada que no venga del Espíritu le dije como dije hace rato podemos leer en la carne podemos orar en la carne podemos predicar en la carne podemos ministrar en la carne pero si no tenemos el Espíritu eso no sube así que no andemos como el apóstol Pablo le dijo a Pedro no andes con hipocresía si Dios no lo ha logrado en ti no lo ha logrado hay muchas cosas en mí que Dios no ha logrado y digo carezco de eso pero voy al Espíritu Santo para que me suministra la victoria de Jesús vamos a ver por donde seguimos ahora vamos a ver aquí el Gálatas capítulo 9 3, 9 de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas o sea que sin Cristo sin el poder de la obra de Cristo nosotros estamos dice que si queremos depender entonces de nuestras propias fuerzas y desligarnos de Cristo dice que entonces dice hay maldición pero dice el versículo 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición Isaías 53 otra vez por el versículo 4 o sea que dice que cuando estaba ahí estaba llevando toda la maldición así que nadie puede escapar del justo juicio de Dios a menos que reciba Cristo dice para que en Cristo Jesús otra leemos para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu y entonces está diciendo que Abraham le creyó a Dios y esa bendición pasó para sus hijos yo les dije hace rato que no importa quien tú seas Dios por un hombre que le creyó vino la bendición para toda su casa y ese hijo tuvo que creer también así que los que están aquí no han aceptado a Cristo Dios quiere que este día tu día y dice que el Espíritu Santo entonces suministra vamos otra el versículo 17 317 esto pues digo el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa está diciendo que todo lo que Dios le prometió a Abraham o sea se le cumplió porque él creyó también que la pregunta del apóstol Pablo es cuando ustedes reciben lo de Dios lo reciben por sus obras o por creer y los lleva a decir que nosotros somos hijos de Abraham cuando nos comportamos y conducimos igual que Abraham que solamente creyó dice porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa entonces para que sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno no lo es de uno solo pero Dios es uno hay un mensaje en el tropasador que se llama pero Dios es uno son dos acerca de eso pero lo que quiero llegar es esto que dice aquí el 22 mal escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo o sea que todo nos lleva a donde a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe le está diciendo que la salvación la santificación y todo lo que Dios tiene es por la fe en Jesucristo dice aquí pues todos los que sois hijos de Dios pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús o sea que todo ahí está la suministración Dios te hace saber que eres hijo no eres hijo de Dios eres hijo por creación pero no por redención necesitas a Cristo para ser hijo de Dios nuevamente no importa aunque estés en una casa de cristianos y digas bueno mi papá es cristiano mi mamá es cristiana pero si tú no has aceptado a Cristo todavía no te ha llegado a tu asunto no eres hijo de Dios pero hoy Dios quiere que oigas con fe para que seas hijo de Dios dice aquí ya no hay judío ni griego el 28 no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois heredero según la promesa ves eres hijo eres heredero así como todo lo que Dios le dio a Abraham porque todo lo que Dios le prometió a Abraham lo recibió por creer es lo mismo todo lo que Dios le dio al hijo que es la simiente Cristo es para ti todo lo que él ganó es para ti capítulo 4 versículo 4 pero cuando viene el cumplimiento del tiempo ve como el apóstol Pablo para sacarlos de su error doctrinal tiene que hacer una extensa explicación nuevamente yo creo que eso ya se los había dicho antes pero para sacarlos de ese error imagínese el tiempo que se llevó yo a veces cuando me empiezan estoy escuchando tal predicador estoy escuchando tal enseñanza me mandan yo digo ay Dios mío vamos a tener que trabajar aquí duro otra vez el apóstol Pablo dice quiero hermanos espero no haber corrido en vano en la carrera saben cuánto nos cuesta a nosotros y no estoy diciendo que ahora es por nuestra carne porque no voy a contradecir la palabra estoy diciendo que nosotros doblegamos nuestra carne sacrificamos nuestro tiempo nuestra libertad para poder hacer otra cosa sueño para que vengamos a exponer una palabra que venga del cielo y que venga y que después usted se vaya por allá y no la aprecie y después vaya y usted escuche otra tontería no estoy diciendo que lo que dijimos aquí es tontería sino estoy diciendo tontería que no les hablen acerca de lo que Cristo hace por ti de que les empiecen a pedir o sacar a hacer otras cosas yo conozco hermanos preciosos que Dios hizo milagros con nosotros nos metemos en vigilas en ayunos y recuerdo que el Espíritu Santo les hacía milagros maravillosos milagros poderosos donde sus hijos estaban en las cárceles donde estaban endemoniados y después se fueron al judaísmo y dice pero si tú no sabías de la kippah y no sabías de decirle el nombre así que Adonai no estoy diciendo que es incorrecto lo que estoy diciendo es que el énfasis la victoria no está en el énfasis sino en la persona de Cristo y digo toda esa gente preciosa que vio milagros ahora está metida ahí o hermanos que yo vi que Dios lo liberó y como los usaba y ahora están metidos en la carne tal vez no están metidos en el mundo porque hay gente que no está metida en el mundo no está metida en una secta pero está metida en su carne y el apóstol Pablo hace hincapié en cada una de estas cosas dice o estás metido en la ley o estás metido en tu razón también en tu carne estás metido en una secta pero eres de Cristo tienes todas las promesas tienes toda la herencia tienes todo para lograrlo y vives en la carne y vives en la religión y quieres lograrlo por tu concilio por tu denominación no todo es por Cristo 4 o 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo el Espíritu Santo quiere suministrar todo lo de Cristo para ti vamos a terminar por hoy en esa palabra pero vamos a ponernos de pie los ministros por favor de la alabanza yo no sé levanta ahí vamos a levantarnos hemos leído el mensaje de fe de Cristo pónganme otra vez Isaías 53 en lo que suben los ministros de la alabanza Isaías 53 vuelvo a en lo que ellos ministran o se acomodan leemos quien ha creído a nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová Dios quiere manifestar su brazo hoy sobre ti cuantos quieren que Dios manifieste su brazo sobre ti así que levanta tus manos cierra tus ojos tú sabes cuál es tu debilidad cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad no sé si te sientas solo no sé si tú personalmente sabes en qué área estás fallándole al Señor no sé si el Espíritu Santo te ministre y pueda y pueda mostrarte lo que estás haciendo mal delante de Él a cabo de nosotros porque Cristo está aquí para suministrarte la vida abundante la grasa de Dios el pan que descendió del cielo el agua de vida eterna la fuerza para que tú digas Él es mi roca Él es mi castillo Él es mi torre fuerte Él es mi alto refugio no temeré vi el Señor a mi diestra por tanto se alegró mi corazón no seré conmovido porque no dejarás que tu santo vea corrupción y se pudra en el Hades sino que me mostraste el camino de la vida el camino de la salvación no me quiten Isaías por favor sigan una vez más Isaías aleluya Isaías 53 el 4 en adelante por favor ciertamente Él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus chagas fuimos curados sigue todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se ha apartado yo no sé tú te has apartado te has desligado hoy de la gracia del camino mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros angustiado Él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de esos tres trasquiladores enmudeció y no abrió su boca siguiente por cárcel y por juicio para que tú no vayas fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo Él llevó tu rebelión si y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca hay maldad y engaño en nosotros pero Él se hizo pecado no que pecó sino que se hizo pecado en una vida santa para darte su vida santa para ministrarte la vida abundante con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo al padecimiento con ello puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje aquí está linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano tú estás en la mano de Dios Jesús dijo mis ovejas no perecerán te tengo esculpido en el hueco de mi mano sigamos verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores amén hasta ahí lo dejamos vamos a cantar amén cantamos mientras cantamos cierre sus ojos y mira a Cristo a ese Cristo crucificado aleluya digno es del Señor padre agradecemos tu misericordia administrarnos la palabra gracias 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 aunque nosotros conocemos el Evangelio siempre el Evangelio será poder de Dios para salvación y tenemos que ser confirmados en la fe confirmados en la fe que una vez fue dada a los santos gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Señor guárdanos del pecado de los gálatas de ser arrastrados otra vez a lo que éramos antes tú nos sacaste Dios de la esclavitud del pecado nos libraste de la maldición de la ley porque la ley aunque es la palabra del Señor debido a que el hombre es pecador y no puede cumplirla en sus demandas perfectas como citó el apóstol maldito es todo aquel que no guardare toda la ley así está escrito por Moisés y nosotros éramos malditos porque no podíamos obedecerla de acuerdo a esas demandas perfectas pero vino uno llamado Jesucristo que vivió la ley perfectamente y luego de vivir una vida sin pecado se ofreció una expiación como cordero de Dios y por esa sangre de ese cordero por ese sacrificio de justicia que fue acepto por el Padre hoy hay redención así como hubo redención para Israel cuando mataron el cordero Pascual al salir de Egipto aquello simplemente era una tipología un símbolo y tú estabas de esa manera ilustrando y revelando a Israel que un día todas las naciones iban a salir del Egipto del pecado de la esclavitud del faraón que es el diablo que a través del cordero Pascual porque Cristo es nuestra Pascua nosotros hemos sido reconciliados con el Padre y en el hemos nacido de nuevo y tenemos su imagen y su naturaleza para vivir para ti gracias te damos ayúdanos a creer en la suministración del Espíritu y en todo lo que hemos recibido porque todas todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús y tú nos has enriquecido hoy terminamos este servicio diciendo con el Apóstol gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor den un aplauso al Señor Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos vemos o웅 nos vemos la próxima y no nos vemos en la próxima y nos vemos